Bueno, pues el Museo Histórico Militar de Cartagena, aquí situado en el Parque Artillería, aparte de, o además de tener expuestos muchos fondos para visitas y para que se puedan ver a modo de escaparate, pues tiene por misión difundir la historia y la cultura militar de España o de cada una de las partes de España que la componen. En este caso, Cartagena, pues tiene una parte muy importante en su historia, que fueron las milicias urbanas, como hubo en muchos sitios, en algunos sitios provinciales, más tarde, pero en principio, Cartagena fue de las primeras y es una de las situaciones históricas que convenía poner en conocimiento del público en general y, sobre todo, del público de Cartagena. Entonces, pues bueno, pues aprovechando que compartimos edificio con el archivo municipal de la ciudad, pues teniendo en cuenta la cantidad de documentos originales que hay sobre todo este tema de las milicias urbanas de Cartagena, pues Luis Miguel Pérez Adán, cronista, archivero y, además, oficial reservista voluntario de este museo, pues quién mejor que él para ser el comisario de esta exposición, que ha traído una serie de documentos, las banderas originales y, pues bueno, la exposición se ha complementado con material, algo de material del museo, como armamento y alguna maqueta. Entonces, bueno, pues el Museo Histórico de Cartagena está, bueno, pues tenía ganas de hacer algo así y estamos contentos y esperamos que a partir de esta tarde que se inaugura, pues que sea un éxito y que los cartageneros puedan ver, aparte de ver uniformes y fusiles y cañones expuestos, como siempre, pues puedan ver algo más interesante. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad la que tiene Cartagena de tener en estas dos instituciones, tanto el Museo Histórico Militar como el Archivo Municipal, pues una muestra como la que se presenta sobre parte de la historia de la ciudad y, como digo siempre, es parte de la historia de España, porque aquí lo que se está viendo es como, en un momento determinado, en muchos momentos determinados, son los vecinos de Cartagena los que tienen que asumir la defensa de la ciudad, pero no para defenderse de un ataque sobre ellos, sino para defender la posición de España, ¿no? Entonces, en un momento determinado, estas milicias que son locales, son urbanas, son provinciales y son nacionales, como digo, tienen que asumir la defensa de la ciudad porque el ejército, la guarnición, tiene que marchar, pues, a la guerra y, por lo tanto, esa labor la van a hacer zapateros, chocolateros, carpinteros, pasteleros, agricultores, que tienen que dejar sus labores para incorporarse a esa milicia que, en un momento determinado, como fue en el siglo XVIII, estuvo casi nueve años interrumpidamente en activo, ¿no? Y, bueno, la documentación que existe en el Archivo, pues, refleja toda esa historia que va desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX con el Somatén. Entonces, yo creo que es una muestra que viene a explicar claramente cómo esta ciudad está totalmente unida al ámbito castrense, no solamente porque aquí haya una guarnición, sino porque en momentos muy puntuales, en momentos muy determinados, tiene que asumir su propia defensa, cogiendo, en este caso, las armas. ¡Gracias!